A agradecerle a la teoría, el ejemplo que nos ha dado, nos ha aplicado el modelo y yo creo que eso a cabo es reorganizar ideas y encontrar que en el mundo estamos y podemos llegar a ser mejores. ¿Qué te llevas puntualmente a la metodología? ¿Qué te gustó de la metodología? Que está aprobada, que la utilizan mucha gente y que yo era el que estaba equivocado y no me iba a acceder a ese modelo. Vale, gracias.